Voy a leer la noticia como esta Al cual literal Como dicen los americanos Dice Nueva York Vecinos de la peluquera dominicana Olga Valero de 49 años de edad Tuvieron que hacer 311 llamadas Al 911 para quejarse por los gritos De la mujer cuando estaba teniendo Relaciones sexuales con su novio El centroamericano Byron Pérez de 26 En un apartamento de un edificio Del vecindario de Ray Bridge En Brooklyn Miren Esto lo leímos en el diario libre Gracias a mi hermano Julio Clemente Cuando me pongo a ver la noticia Señores en Estados Unidos Mirror Daily News Metro Dice Madre admite ser La amante más ruidosa De Nueva York Julio porque óyete esto Que fue lo que paso Los periódicos han culpado De ser la ruidosa En el acto sexual A la hija Y ella salió diciendo No señor No es mi hija que está aquí La del gusto soy yo La amante Más ruidosa de Nueva York Es una dominicana De nombre Olga Valero Lo grande Lo grande es que la hija Porque me llamó pa' esto ¡Gracias! ¡Gracias!